Digo sobre tú sabes quién es, mucho frío, no hagas preguntas y explico sobre ti Sobre el tiempo, sobre firme, ya no extraño existir, vivir, sobre mi voz, sobre el mundo de mañana Controversia, sobre controversia, terciora, eh, ah, adentro, adentro No lo siento, no lo siento, no lo siento, no lo siento No lo siento, no lo siento, no lo siento, no lo siento No lo siento, no lo siento, no lo siento, no lo siento Dumlaga, 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 dumlaga Desde que le presento yo al hijo del presente Yo me le insinuo, sigo con un nudo en la garganta La gracia de mi autenticidad se hace magia Y me envuelvo y desevuelvo y vuelvo a darme cuenta Yo creo que es por mío, hijo mío Tráeme el paciente pa' llevarme a tu lado Nada más me llevo en el camino del porqué No, 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 no No, 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 no La caería del barco, los de las tomadas, como un pueblo, eso es como un piso, a quien está yo. ¡Eh! Dice, pum, laca, pum, laca, pum, asimilacis. Pum, laca, pum, laca, pum, asimilacis. Pum, laca, pum, laca, pum, asimilacis. Pum, laca, pum, asimilacis. Pum, laca, pum, asimilacis. Dice, con las las leyes, dices, dices, me persigue el potico. ¡Vamos! Dice, con las las leyes, dices, los de 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 los ¡Gracias! ¡Gracias!